Todos tenemos derecho a defendernos, pero ese derecho a defendernos tiene un límite. La legítima defensa es lo que en penal se llama una causal de justificación. Yo me puedo defender y causarle precisamente porque me estoy defendiendo una lesión a otra persona, pero yo tengo unos límites muy claros. Y para no entrar en tecnicismos, los límites fundamentales que uno puede decir que existe en la legítima defensa es que haya proporcionalidad de los medios, o sea, que sea proporcional mi defensa frente al acto de agresión, en primer lugar. Y en segundo lugar, y en eso quiero ser muy claro, la legítima defensa implica que haya un peligro que sea actual e inminente para el bien jurídico, sea, por ejemplo, para la vida, para el patrimonio de la persona que está siendo atacada. ¿Qué sucede? En estos videos lo que estamos viendo es que el peligro ya pasó y por lo tanto deja de haber legítima defensa. Cuando el delincuente está ya capturado, está sometido, ya no se puede hablar de legítima defensa. Lo que hay ahí es una agresión y desde ese momento comienza el delito cometido por los ciudadanos. Los videos que estamos viendo son claramente unas lesiones personales o incluso una tentativa de homicidio de los ciudadanos que por más rabia que tienen no pueden justificar el hecho. La brutalidad no puede estar justificada en un estado de derecho. Claro, la gente me va a decir, y porque además uno lo escucha siempre en la calle, entonces ahora resulta que los delincuentes tienen más derecho que las personas de bien. No se trata de eso, se trata de que las personas de bien no se conviertan en delincuentes. Ese es el punto. Estos videos que estamos viendo, que son videos increíblemente fuertes, nos demuestran que los delincuentes ya están sometidos, que el peligro para la vida o para los bienes patrimoniales de la persona que fue atacada o atracada ya pasaron y lo que hay de aquí en adelante es un delito. Y esto no se puede permitir. Puede haber unas consecuencias jurídicas muy fuertes, muy importantes para las personas que cometen esto. Pero bueno, ahora, doctor Sánchez, hablamos de las causas, de lo que está generando, lo que provoca esa reacción de los ciudadanos. Pensemos ahora en cuál es la solución, porque entonces le vamos a decir a los ciudadanos, no, ustedes no pueden hacer eso. Y la impotencia de los ciudadanos va a ser evidente, porque se van a encontrar con esos mismos delincuentes en la calle, se los vuelven a encontrar. Entonces, ¿cuál puede ser la solución? ¿Cuál es la solución a esto? El Estado está esperando que se reviente esta olla de presión. ¿Cuál podría ser entonces la solución? Hombre, mira qué pregunta tan buena, César, porque acabas de preguntar la pregunta del millón de dólares. Si yo te contestara esa pregunta, no sería penalista, sino que diga presidente, estoy seguro. Porque tenemos que pensar en contornos más amplios, más grandes. Te voy a decir una cosa, es increíble cómo se ve la indignación ciudadana cuando un ciudadano es atrapado robando a otro ciudadano en la calle de manera bruta, violenta, un celular. Pero no hay una reacción ciudadana igual cuando un político, llame a este congresista, gobernador, alcalde, roba mil millones del pay. Y se compra un carro lujoso y sale con él. Y después lo capturan. Nadie ve la reacción ciudadana persiguiendo al político detrás de su carro para hincharlo. Y si tú pones a pensar, César, ¿qué hace más daño en una sociedad? Una persona que le quita a toda una juventud, a toda una generación, el derecho a los alimentos, el derecho a su comida, el derecho a todo, lo que puede significar eso para su proceso formativo y educativo. O el otro que tal vez es una causa de ese fenómeno. Si vamos más atrás, ¿dónde está la reacción ciudadana? La reacción ciudadana, obviamente que es natural y es normal, porque dice, este Estado no me está protegiendo. Pero lastimosamente se queda en una rueda de hámster, porque al final esa propia sociedad, la rata que es la que hablan allá, es la rata que se está quedando y se está generando en un contexto social muy definido, que puede ser el resultado de otro contexto social más macro, que creo que es realmente el que debe atacarse. Y entonces, si me dices respuestas, yo creo que el tema viene siendo más político y también a nivel técnico. Te voy a decir una cosa. A nivel técnico procesal, el desgaste o la persecución de actos de estos, si bien es válida, si bien es justificado, a veces distrae de las verdaderas causas. Es decir, si yo tengo 100 pesos, 100 pesos de presupuesto para perseguir las causas verdaderas, yo las dedicaría a perseguir más fenómenos de corrupción que a concentrarme en estas figuras. En estas figuras lograría justicia eficaz, lograría eficiencia, lograría preacuerdos, lograría condenas, obviamente se necesitan castigos, pero enfocaría el presupuesto a atacar donde de verdad debemos atacar. Y aquí siempre nos vienen engañando y nos vienen diciendo que acá es donde estamos atacando, pero las verdaderas causas no se están atacando. Doctor Burbano, otro aspecto que, digamos, pues genera desmotivación en algunas ocasiones y nosotros los periodistas que estamos en contacto con la parte judicial y también con los policías, incluso se le escucha decir a los policías, nosotros capturamos y el juez los deja libre, que porque no representa un peligro para la sociedad, pero pasan casos como el del ciudadano Osvaldo Muñoz, que capturaron al agresor, lo dejaron libre y el hombre no se resocializó y por el contrario siguió cometiendo el hurto y en este caso asesinó a una persona. ¿Allí qué? Bueno, hay que ser absolutamente claro y también retomando algo que decía el doctor Sánchez, que la solución de fondo de este asunto no es la cárcel. A nosotros nos han engañado y es un llamado a la gente para que no se deje engañar, diciendo que es que esto se resuelve aumentando penas y metiendo gente presa. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que esta gente no debe ir presa cuando hay los suficientes elementos materiales probatorios que indiquen que estas personas deban ser merecedoras de una medida de aseguramiento, desde luego debe hacerlo. Yo creo que aquí tiene que haber un balance, difiero un poco con la concepción de mi colega, en cuanto uno tiene que buscar un balance no solo en esos delitos de la gran corrupción, sino en estos delitos que afectan también de una manera un poco más, llamémoslo así, directa, sin que lo otro no sea directo, desde luego también al ciudadano, al ciudadano que va en transmilenio, que se siente desprotegido. Esto también debe ser perseguido y tiene que ser perseguido de una manera relativamente eficaz y asignarle los recursos necesarios para eso, desde luego sin descuidar lo otro. Pero el gran problema es que nos han dicho que esto se resuelve metiendo gente presa, aumentando penas, en lo que nosotros llamamos el famoso derecho penal simbólico o el del populismo punitivo. Y la verdad es que esto no se soluciona así. Y la verdad es que esto no se soluciona así. Y la verdad es que esto no se soluciona así. Gracias.